Una ciudad no crece por casualidad en un sitio, crece porque las condiciones son adecuadas y Guadiana es el elemento principal de esta ciudad. Badajoz de hecho no existiría si no existiera el Guadiana. Con las intervenciones que se han hecho, la mejora de la calidad del agua, la disciplina en los vertidos, el establecer depuradoras en los pueblos y el control de los vertidos ha significado un primer paso, creo yo, importantísimo. Y luego las intervenciones, una es el azul que ha remansado, el azul aguabajo de Badajoz, que ha hecho que sea este un lago artificial, pero al final un lago hoy ya muy naturalizado y al mismo tiempo los jardines, ambas margen, que lo han hecho fácilmente accesible y que ha hecho que una ciudad que durante algún tiempo estuvo de espaldas a su río, hoy sea una ciudad que el río constituye la parte más importante de su vida. O sea, hay que bajar al río, hay que ir a pasear al río, hay que hacer footing al río, salimos con los niños en las bicicletas al río, cada vez son más las actividades culturales, socioculturales que encuentran el catalizador al lado del río. También es verdad que al tener el río bien tratado por parte de las administraciones en sus sucesivas obras, en facilitar los accesos, crece también el respeto. O sea, a nadie ya se le ocurre que el río puede ser un vertedero o un sitio donde se va a echar suciedad o se van a verter libremente a escape libre agua sucia. El río hoy cualquiera ya que se acerca al río se acerca ya con la mentalidad de que esto es muy valioso y que esto lo tenemos que mantener de todas las maneras. O sea, el respeto por el agua yo creo que es creciente y este tipo de actuaciones en los perímetros urbanos, en los jardines urbanos del río contribuye mucho a que ese respeto crezca. Cualquiera ya en las generaciones que vienen detrás, lo digo por mis hijos, nietos que tengo ya, entienden que el agua es fundamental. Entonces, el respeto por el agua, el saber que toda la aplicación de recursos o los gastos que hacemos en los ríos no es un gasto, es una inversión. El que comprendan perfectamente que sin el río no es posible la vida. ¡Gracias! Gracias por ver el video